¡Lola! ¡Ey, ey, ey! Es mejor que se alejen un poco, niñas. Este deporte puede ser muy peligroso. ¡Ay, no, Rocco! ¡Si lo que queremos es jugar con ustedes! ¡Ay, ahora no, niñas! Los Alpha Bulls estamos entrenando para ser profesionales. ¡Aterápala! ¡Nosotras somos muy profesionales! Niñas, entrenamos para representar a las nubes en el campeonato de la FBA, Federación de Baloncesto Animal. ¡Esto no es cualquier juego! ¡Bob! ¡Lanzas como niña! ¡Eso! ¡Es lanzar como niña! Es suerte de principiante. ¿Por qué mejor no son porristas del equipo o hacen algo que sepan hacer las niñas? ¡Mira por dónde vas, Rico! ¡Corres como niña! ¡ek, k, 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 k! Sepan cómo corremos las niñas! ¡Son tan buenas! Porque no arman su propio equipo. ¡Lola! ¡Vamos por lana! ¡Haremos nuestro propio equipo! ¡La FDA nos espera! ¡Listo! ¡Llámese las reglas del baloncesto! ¡Lo tengo! ¡Más arena! ¡Lo tengo! ¡Así que juegas! ¡Sí! ¡Aterapa en la boca! ¡Eso es! ¡No sabía que era Halloween! ¡Ja! ¡Espero que te rías cuando las Wings Queens representemos a las nubes en el campeonato de la FBA! ¡Federación de Baloncesto Animal! ¡Mañana, al amanecer, los Alpha Bulls tendrán que enfrentarse a las Wings Queens para definir quién representará a las nubes en el campeonato! ¡Será como un calentamiento para nosotros! ¡Que gane el mejor! ¡Imposible! Porque el mejor soy yo. ¿Preparados? ¡La tengo! ¡Sí! ¡Túbala! ¡Lo tengo! ¡Eso es! ¡Pásamela! ¡Pásamela! ¡Lo tengo! ¡Túbala! ¿Quiénes somos? ¡Las Ways 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 Ways! ¡Hey! ¡Hashtag felicitaciones, chicas! Ahora solo falta conseguir más jugadores. ¡Ay! ¿De qué hablas, Hank? ¡Ya estamos completas! Ni creas que vas a poder ser una Wings Queen. ¡Ah! ¿Pero no lo saben? En la FBA los equipos deben tener seis jugadores. ¡Ay, llorejas! ¿No podremos participar en el campeonato? ¡Ay! ¿Qué hacemos ahora? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡El huevo! ¡El balón! ¡Atrápalo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Te voy a hacer pedazos! ¡Atrápalo, Frita! ¡Tómala! ¡Tómala! ¡Aquí, aquí! Este es el rap de la amistad. Unamos nuestras fuerzas para ganar. Juramos por igual, esa es la verdad. Las niñas y los niños van a triunfar. Este es el rap de la amistad. Todos a cantar el rap de la amistad. Este es el rap de la amistad. Todos a cantar el rap de la amistad. Juntemos nuestras manos por un mismo ideal. Con esta estrategia lo vamos a lograr. Practicando y estudiando juntos cada día más. Es la única manera de jugar todos en paz. Este es el rap de la amistad. Todos a cantar el rap de la amistad. Este es el rap de la amistad. Todos a cantar el rap de la amistad. Siempre recordemos. Todos siempre por igual. Nunca olvidemos que juntos siempre somos más. No lo olviden. Todos somos iguales. Nadie es mejor que nadie. Y en equipo, todo funciona mejor. ¿Estamos listos, equipo? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!